¿Por qué? ¿Por qué no tienes hijos? Ah, porque la cigüeña no me los ha traído. ¿Y si cambias de pájaro? Primer acto. Está Faisi acomodando la mesa del comedor. Segundo acto. Está Faisi acomodando su mesa de ping-pong y de billar. Tercer acto. Faisi acomodando la mesa de centro de la sala. De la sala. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Faisi acomoda mesas. Va una señora acercado y le dice, ¿me da un kilo de naranjas? Claro que sí, marchanta, bien escogidita, a usted le vale gorro. Bueno, tercer acto. Un chinito tomando una taza de té de tilo. Segundo acto, el mismo chinito tomando otra taza de té de tilo. Tercer acto, el chino en el baño, ¿cómo se llamó la obra? Le salió el tilo por la culata.